Que todas nuestras mujeres sin distinto, no solamente amas de casa, no solamente de la capital, no solamente de la zona metropolitana, hoy estamos más que nunca interesados en dignificar a la mujer, en cuidar y proteger a la mujer, no solamente lograr el empleo, también obviamente lograr su seguridad. Hoy más que nunca sabemos que la violencia se ha incrementado contra las mujeres, no solamente en México, en el mundo entero, y Puebla no es la excepción. Tenemos que seguir haciendo trabajo conjunto, no podemos permitir que el machismo nos siga agarrando. Cifras del INEGI, de enero al 9% de nuestro Producto Interno Bruto en Puebla. Esto se hace sólido a través de la misma Secretaría de Finanzas, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ha sido una aliada para que lleguen los recursos al Estado y se logren esas cifras. Por eso le quiero que le dé las gracias nuevamente al señor Presidente de la República. Construir opciones de empleo resulta fundamental para eso, que es una prioridad del país. Esta es una feria, además, muy importante. Los números que aquí se han mencionado indican que se están ofreciendo en total, en los tres paquetes que tenemos aquí, más de 5.000 empleos. Y esto es algo que también significa, por la magnitud, un privilegio estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias. Gracias.